El programa de fortalecimiento de la gestión administrativa de los institutos y escuelas de educación superior tecnológica de Perú tiene el objetivo fundamental de generar capacidades de gestión estratégica en los equipos directivos de las instituciones participantes a través de la elaboración o actualización de los instrumentos de gestión que facilitan el desarrollo de sus instituciones. Al finalizar el programa, las instituciones participantes habrán logrado conformar un equipo de gestores interno con capacidades de gestión y liderazgo fortalecidas, orientado al desarrollo institucional y a la mejora continua en el tiempo. A su vez, elaborarán o actualizarán los principales instrumentos de gestión relacionados con las condiciones básicas de calidad establecidas por el Ministerio de Educación. Este programa ha sido diseñado bajo los principios del microaprendizaje y la gamificación para garantizar el logro de los objetivos propuestos con altos niveles de calidad, eficiencia y flexibilidad. Las horas académicas han sido distribuidas en una gran variedad de eventos sincrónicos y asincrónicos acompañados por un equipo de pares académicos. Los participantes acumularán una serie de puntos e insignias que marcarán su avance en la ruta propuesta. La fase integrador tiene el propósito de establecer el diagnóstico y el plan de mejoramiento tanto del área estratégica a su cargo como de toda la institución. Esto a través de una serie de herramientas de gestión y procesos de co-creación. En la segunda fase del proyecto, denominada experto, cada gestor participará de la elaboración o actualización de los instrumentos de gestión, proyecto educativo institucional, plan anual de trabajo, reglamento interno y plan de capacitación, junto con sus colegas a través de una serie de masterclases y talleres y el acompañamiento del paraacadémico asignado a su institución. Durante todo el programa, los participantes tendrán acceso a una plataforma de aprendizaje en línea donde a través de microcursos, nanocursos y videocápsulas podrán repasar y apropiar los conceptos y herramientas clave de los procesos de planeación estratégica, liderazgo, gobierno eficaz, analítica académica y, por supuesto, de cada uno de los instrumentos de gestión que le permitirán garantizar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad a cada institución. Te invitamos a acceder a un programa de formación a directivos diferente, alineado con las últimas tendencias de educación a distancia en las que un equipo especializado de pares académicos acompañará a cada institución, cuyos equipos directivos tendrán la flexibilidad de explorar la oferta de contenidos dispuestos en la plataforma en el momento y desde el dispositivo que prefieran. Participarán de eventos sincrónicos como conferencias, webinars, masterclases y talleres en vivo para lograr contar con cuatro instrumentos de gestión pertinentes a las necesidades de cada institución, articulados entre sí y orientados a materializar sus apuestas estratégicas en coherencia con las disposiciones del Ministerio de Educación hacia un objetivo común, la búsqueda del mejoramiento permanente de la calidad de la educación superior en Perú.